Se proyecta que en Semana Santa los diferentes destinos del país reciban 193.810 visitantes más que en el mismo periodo del año pasado, ello debido a que las autoridades esperan que se desplacen 3.300.000 turistas nacionales y extranjeros, cantidad superior al 2023, cuando se registraron 3.106.190, por lo que se prevé el ingreso económico de 2.637 millones de quetzales. Desde el INGUAT se desarrollan planes para la promoción de la fecha declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es por ello que se preparan estrategias a favor de los viajeros, entre ellas la atención, información y seguridad. Diario de Centroamérica